Ahí está el mascarilla de cuadro de Bergel por el carril derecho monta el tabla. Por el carril izquierdo el ocho cuadro centímetro. Gracias por ver el video. Una disculpa si se corta la transmisión, no hay muy buena señal aquí en el carril, estamos tratando de que no se corte, el mascarillo va por el lado derecho Una disculpa si se corta la transmisión, no se te preocupan, no se está de nuevo, no se te preocupan Pueblo es la disculpa, es la disculpa si se muestra la transmisión, no se te preocupa Es que para mí aquel se me hace bien puteado Es grande el 8 El mascarillo va por el lado derecho El 8 por el lado izquierdo Ahí está el mascarillo, cuadro albergé El carril derecho monta el Tata El 8 cuadro centinela Carril izquierdo monta Chuyito Castro Se quedó entre sus pestañas arriba Sí, mira, agarra el teléfono aquí Agarra el teléfono aquí Están corriendo en carril San Isidro San Julián, Jalisco Esta es la segunda carrera de la tarde El mascarillo de cuadro albergé Viene por el lado izquierdo Y yo Es que no es Si el mascarillo de cuadro albergé No, viene por el lado de la vara Y el 8 de cuadro centinela Viene por el lado izquierdo El 8 va por el lado izquierdo Hola Ahí podemos ver al 8 Lo monta Jesús Castro Y al mascarillo de cuadro albergé Lo monta el Tata ¿Cuántos varas va? ¿Como 300? Debe estar en el programa que no En 300 ¿Es grande el 8? Sí Sí, es grande el 8 Lo quité Saludos para Chicago El gran del 8 de cuadro albergé Que viene por el lado izquierdo Lo va montando Jesús Castro El mascarillo de cuadro albergé Viene por el lado de la vara Lo va montando el Tata Y el 8 de cuadro albergé Sentinela viene por el lado izquierdo La primera la ganó Jorge La primera la ganó Jorge Saludos a Rogelio Barbosa Barbosa Señora, me quita su brazo Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está ¿Ya conecta? Sí Si quieres Ay, es que no lo puedo subir mucho Porque se corta Lado derecho el mascarillo cuadro albergé Lado izquierdo el 8 cuadro albergé Lado izquierdo el 8 cuadro a Sentinela El mascarillo lo monta el Tata Y el 8 Chuyito Castro A ver si no se corta El 8 está adentro Y el mascarillo también El tiempo está corriendo Me parece ¿No? No, no se corta ¿Vas a acabar para que lo alcance? Ya ganó el 8 El 8 cuadra centinela se la lleva Repito, el 8 cuadra centinela se la lleva Daban a 6-0, señor Moscoflores A 6-0 daban con el 8 y el 8 se la lleva Repito, gana el 8 cuadra centinela Montoccio y Castro Repito, gana el 8 cuadra centinela Montoccio y Castro Repito, gana el 8 cuadra centinela Montoccio y Castro Repito, gana el 8 cuadra centinela Montoccio y Castro Repito, gana el 8 cuadra centinela Montoccio y Castro Repito, gana el 8 cuadra centinela Montoccio y Castro ¡Fuera, fiu! 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 No olviden apoyarnos con las estrellitas para seguir transmitiendo carreras para ustedes Los lados se los debo ahorita porque los dos entraban por el carril derecho ahorita les digo cual va por cada lado ¡Fuera, fiu! 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 Ahí está el 2020, cuadro centinela, carril izquierdo, con Chuyito Castro. 330 baras. Ahí está el 2020. Van en 330 baras. Ahí está el jaguar cuadro rodeo, con José Ángel Ambroso. No me gusta nada, me gusta mi papá. Márcale por si lo trae. Ya sé. No usan los avión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.